Hola a todos mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más, el día de hoy te voy a compartir 5 juegos increíbles que pesan menos de 100MB, así es escucharon bien tan solo 100MB, ya que me han estado comentando mucho que en los otros juegos que he estado poniendo en los otros tops están muy pesados o de plano su celular no los corre. Y por cierto el peso de cada juego estará en mi sitio web acompañado de su link de descarga, antes de comenzar con los juegazos vamos con los saludos de los cracks que comentaron mi anterior video. Muchísimas gracias a todos estos cracks, machos, pechos peludos, lomos plateados, espalda de gladiador, voz de espartano y que se comen el sándwich sin lo de las orillas XD. Recuerda que si tú quieres un saludo en el próximo video pues nada más comenta. Continuando con los juegos, si tú tienes un móvil de gama baja Android y vienes buscando juegos que pesen menos de 100MB, pues quédate porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Dan The Man Cuando el juego no se toma en serio a sí mismo, los resultados suelen ser espectaculares. Este suplemento solía ser un clásico entre los juegos que se podían jugar en máquinas recreativas hace años. Te pondrás en los zapatos de Dan o de sus dos compañeros Joycey y Barry, y tendrás que aplastar a soldados y robots más grandes que intentan cambiar la vida pacífica de los aldeanos. Para ello tendrás que avanzar en diferentes niveles a través de un sistema de botones táctiles sencillos y muy clásicos. Sin embargo, no solo usarás tus puños a la hora de realizar misiones, sino que también tendrás todos los arsenales disponibles. Disponibles, empezando por la típica estrella ninja pasando por pistolas, metralletas, misiles, etc. Esta historia es la más tramposa y las risas están garantizadas. Al recolectar monedas puedes comprar tecnología letal y mejoras de artículos, que harán tu viaje aún más fácil. Tienes disfraces desbloqueables y tres tipos diferentes de desafíos. El modo historia, el modo supervivencia y el modo de batalla. ¿Quieres jugar? Pues descarga este espectacular juegazo. Número 2. Snow Bros. Classic. Snow Bros. Classic es una nueva adaptación del juego clásico Snow Bros. de 1990. Fue uno de los juegos más influyentes de ese momento. 30 años después, aún conserva todos los encantos y brinda la misma diversión. Snow Bros. Classic es prácticamente la misma versión que la original. La única diferencia es que el sistema de control se ha adaptado a los móviles y se ha agregado un botón para atacar automáticamente. Nuestro objetivo en cada nivel del juego es matar a todos los enemigos. Para ello tendremos que arrojar bolas de nieve. Una vez que haya enemigos en la bola de nieve, podemos empujarla para que ruede y arrastre a otros enemigos. En Snow Bros. Classic podremos enfrentarnos a más de 20 tipos diferentes de enemigos con más de 50 niveles. Aún así podemos disfrutar exactamente de la misma experiencia que el juego original. Y tener el mismo nivel y los mismos enemigos. Número 3. Cookie Run Oven Break. Cookie Run Oven Break es un corredor interminable bidimensional. En el que los jugadores van a controlar a galletas de jengibre. Y con ellas tendrán que intentar escapar a toda velocidad del horno de la bruja. Por supuesto habrá muchos obstáculos en el camino. Y además de muchísimos accesorios. Los controles de este juego son del tipo más común. En el lado izquierdo de la pantalla tendremos un botón de salto. Y podemos hacer dos saltos también. Y en el lado derecho tendremos un botón para deslizarnos por el suelo. Al saltar evitaremos obstáculos en el suelo y evitaremos obstáculos superiores. En cada nivel de Cookie Run encontraremos una gran cantidad de dulces y de chocolate. Gracias a que recolectaremos todo esto podremos desbloquear muchos otros personajes. Hay más de 60 personajes en total. Número 4. Bit Heroes. Bit Heroes es un MMORPG de estética retro. Los jugadores podrán crear sus propios aventureros. Y aventurarse en peligrosas mazmorras llenas de monstruos. Por supuesto también pueden mantenerse en contacto con otros jugadores. E incluso luchar contra ellos en la arena P vs P. Cuando empezamos a jugar podemos crear nuestro héroe. Eligiendo el tipo y color de cabello, color de piel o género. Una vez que hayamos creado nuestro propio aventurero podemos empezar a saquear la mazmorra. Pronto descubriremos que no solo podemos derrotar a los enemigos sino también reclutarlos. Para que se unan a nuestro equipo de asaltantes de mazmorras. Aunque los hechos son simples las batallas en este juego se turnan. A su vez solo podemos elegir las habilidades que queremos usar. No los enemigos a los que queremos atacar. De hecho si queremos acelerar las cosas podemos aumentar la velocidad de combate. O incluso dejarlo en automático. Como ocurre con todos los MMORPG tradicionales en Bit Hero. Podemos actualizar personajes y mejorar sus habilidades. También podremos encontrar nuevos equipos como armas, armaduras, anillos y otros artefactos. Que nos van a permitir adquirir diversos poderes nuevos. Número 5. Nebulus.io Nebulus es un juego online muy interesante en el que los jugadores van a controlar a una pequeña bola flotando en el espacio. Y tendrán que intentar absorber otras más pequeñas. El problema es que al mismo tiempo habrá muchos otros jugadores haciendo exactamente lo mismo. Si su pelota es más grande que la nuestra podrán absorberla. Según el nombre de usuario que usemos podremos jugar uno u otro tipo de bolas. Por ejemplo si lo llamamos México podremos jugar con la pelota con la bandera mexicana. Y si colocamos Chile pues entonces jugaremos con la bandera chilena. En Nebulus tenemos que tener mucho cuidado con los agujeros negros. Porque si caemos en uno nuestra bola se va a partir en muchas bolas más pequeñas. Por lo general esto no es bueno. Pero si evitamos a otro oponente también podemos convertirlo en algo bueno. Sin duda este juego es exactamente lo mismo que agar.io en computadora. De hecho el agar.io también ya se encuentra en móviles. Pero este Nebulus es mucho más ligero y tiene muchísimos modos de juego. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal. Pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos. Los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso he creado mi sitio web. En donde vas a encontrar todos estos juegos de una manera ordenada por categorías. Por ejemplo juegos de acción, juegos battle royale, juegos de tiros, juegos de disparos, etc. Así que date una vuelta y visítalo. Platícame aquí en los comentarios que se puede mejorar de mi sitio web. Lo estaré tomando en cuenta. Sin más que agregar se despide Yulbert Pro. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.